¡Dado extra! ¡Vamos! ¡Vamos, Rael! ¡Vamos, tiburón! ¡Vamos! ¡560, 145! ¡Dale, Rael! ¡Vamos! ¡Dale, tiburoncito! ¡Vamos! ¡Que suelte el brazo! ¡Que suelte el brazo! ¡Fuerte! ¡Tiene que soltar el brazo, Guino! Pero, escúchame, pero si suelta se cae, pues, este, pero... ¡Pero fue lo que le pasó a Zahid! ¡Vamos! ¡Ves! ¡Se cae! ¡Fue lo que le pasó a Zahid, lamentablemente! ¡Vamos! ¡Se golpeó el tiburón! ¡Se golpeó! ¡Gino Cereto! ¡Vamos a meterlo! ¡Al momento de la caída! ¡A los médicos! Lamentablemente fue la misma, la misma, exactamente la misma posición, más allá de lo que le había pasado a Gino, fue la misma posición que se encontró Patricio con Zahid. Sí, pero yo no le gritaba a Zahid que se suelte, ¿ah? Yo no le estaba gritando a Zahid, suéltate para que pase Patricio, o sea, simplemente... Dicho, tiene que soltar la mano. De alguna manera u otra, tiene que pasar. Sí, pero induces a que se caiga Gino. ¿Pero por qué Gino me va a hacer caso a mí? No, porque le está diciendo suéltate, suéltate, parecía que algo estaba pasando. Finalmente Gino se cae de costado, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir Patricio? Para evitar ese tipo de cruces, ¿por qué no hacemos algo más alomónico? Que los combatientes vengan por adelante y nosotros por atrás, nos cruzamos y evitamos ese choque. Porque yo me he golpeado el ojo y Gino se ha... Dice el productor que cuando sigas tu curso de producción, vas a poder armar todo el juego. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con esta... Bueno, parece que Gino está golpeado, está lesionado. Están poniendo hielo. Y se va peor glúteo para ese derecho. Claro, y finalmente todo el peso cae. Sí, todo el peso. Todo el peso cae. Bueno, ¿qué va a pasar entonces, Michalik? ¡Se repite la ronda! ¡Se repite!